Y, 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 wow, ya, 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 ya. Mira esto, vive, ¿quién que soy yo? Soy tu padre. O sea, hermano, si tú eres mi compadre. Él, 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 no, te digo, masajista, pero como estamos en Venezuela, te digo que no es tu madre. Más que tú lo entiende, la lírica Mandela, no jueces conmigo, la lírica Hoy Candela. Quédate, está matando, este nuevo suelo. Le mando el huevo maduro para vivir en Venezuela. La lírica se funciona rápidamente. Esa es lirica que si me sientes solo, tu no tienes eva, tu eres un mongolo, el loco es virgen, el loco muere solo, la borrón eres, la lirica completa, maldito vuelve tu madre, tu no seas molesta, el esto, maldito lirica que te importino, voy a matar, o sea, ejaltan el chino, no puedes contra mi, las liricas son el lipa, lo mandaron cuando corón volvende a los chinos con chiripa. Bienvenido, eso es el chino, el chino, te voy a matar maldito, tu prenda a mi pero eres un carajito, que para mi mal no cumple los requisitos, te voy a coger al maldito palandito, para que veas y sus corpos marcadores, que lo pade conmigo, maldito al gafón en la prisión, el maldito lada a los interibales. ¡Sigue, chan, sigue! Partido Partido crop Partido Que juega que tú no tienes habilidad, él no sabe nada de culentar el track Mamá, porja no soy chino, soy la locaimenta, soy peganera de la nacionalidad Ay, carajo, no soy periodero, no vengo de acero, sin embargo no muero, se va a ser en tertero y me mirará la cara para adulero, porque él sabe que a la Atlanta está más del llero Yo soy el que insulta la rapida y ondita Es mejor que la derrotandita Tú no me ganas maldito, poné esa rima de grisa Yo comparto, que van a ser libre que ya está de lo cierto Yo tengo un estilo demasiado horrible Mama, a tu mamá el fuderán Mira como eres tu hermano, vamos a improvisación Sé que sonando hermano, suena un cútero el cabrón En eso yo sí caigo a la improvisación Con estos pelos de fresa no entras a tocorón Yo soy el que insulto, que me insulto si me sientes Hoy acabo de matar al hierro y ahora salió un marcito voliente La lucha es el que insulto, rápidamente Estoy lo lento, sabes lo que es esto Me hace verdad el loco se desentró para llegar nueva mamá huevo negrita, huevo negrita, huevo negrita, es un boleta, no pide a verte que os rotura si soy un boleta, te voy a dar un paño a esos partidos de la careta, eres tan feo mamaboto, tu mamá no pagó porque te llena a cesta. Escúchame, 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 porque hay dos públicos, hermanos, todos los que están aquí, para el público, todo listo, todo, 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 tú solo eres una blafaja, te hagas tu nivel si más no se rebaja, para que cuando te conectes no digas que yo me estaba, ya lo es malo, ya lo es malo, ya lo es malo, yo no sé lo que pasó, yo no sé lo que fue él, por eso rápidamente que tengo nivel, mi interlántida en vez de un japonés, te paso a quテle pre tar, si más yo le digo bye, este hermano no es con se le trae, toponillo versión manacá, oye, 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 hermano, que se marcha la latrita, con un progén delante cí Sun, la narteta es marquista, no purposes contra mi, hoy de cargarita, que se siente que se renaliza, se pega de tu casita. Yo lo voy a coñetar Pon que los hermanos de habilidad verbal No lo voy a prisión porque en prisión no voy a estar La voy a descargar y rimando Ah, huevo, nada, la cago Gui, 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 gui Puño arriba, paquistanes, todo La batalla no es paquistanes, hermano Esto se trata de que no hay paquistanes Aquí lo que hay es un público serio Que está viendo rapero Aquí no hay ningún paquistanes Aquí todos somos reales Háblale claro Yo, 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 yo Esto es una de las chicas de acá Por eso rápidamente se arma el parampapá No puedes contra mí, te muere una harina pa' El martito narizón y a tu aborto de tu can No puedes contra mí, no puedes contra mí La batalla no le digo que yo soy el number one Va a tirar como al coñetro A todos sus pagas Tu mamá la agarra y el tiempo es la que existe, hermano Yo, 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 yo Te voy a matar En esto yo prosigo Tú convives de buena, que tú no eres mi amigo Ve como en esto Yo le doy castigo Nombrá a mi culo porque no puedes conmigo Hermano, este es un mal parido Vacila como rápido, yo lo arrobo Con la madre tuya, yo nunca me metío Yo no hablo de los culos que por la noche yo y yo Yo, 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 hermano Yo, 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 yo Ya va el hermano, legalay Siempre aprendiendo el freestyle Los caraqueños son tereos que levanten la mano, legalay Aquí estamos, siempre mando a fichar Que se sienta que el título se lo lleva el de Maracán El de Maracán, pero que coño está encima Tu muerte aquí se aproxima De tu madre me coge la vaina Porque él cree que aquí tiene policía Ya ve hermano en esto que la lírica doctrina Ve como el chino marico siempre malo Yo, 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 yo La chica de hermano que en esto la lírica de pana que cocina Ve como este chino siempre va a echar la rutina Una perlita que come perna rida La virginidad se la quitan en esta misma tarima Una perlita que come perna rida A ver hermano, lírica que improvisar Lo que nos haces, que no sabe rapear Que yo tengo contenido, que lo voy a demostrar Young ahí está en el autor, nos debo mirar a cagar ¡Ahhh! ¡Fuera! ¡Qué fruto va a ti la cabalera! ¡Bandera! ¡En el estilo que se va a la puerta porque iba yo a traerlo aquí! ¡No te mando con esto! ¡No te mando con esto! ¡Ya ve, hermano! ¡Quienes con mi relajao! ¡Toco por el estilo! ¡Y este loco está mantechado! ¡No puedo contra mi! ¡Esta es eliminado! ¡Dice pro la fronteria! ¡Maldito, estás picado! ¡No estás picado! ¡Qué fruto va a la cabalera! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Qué fruto va a ti la cabalera! ¡Espera! ¡Apiga! La lírica es bandera, escucha, de la cultura ya está afuera Ya, 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 ya Hermano, no es como en esto, tú no te pones de acuerdo Si tú te pierdes en un desierto, te voy a matar al destino de Karen muerto Así los caras que no te arrepenten, hermano, ya está muerto Viste, me toca matar al Capone, porque rimando, él no tiene los dones Habla que hace el infierno, te falta convicción, y se murió por sus malas acciones Hermano, en esto, ¿quién lo diría? Si no, te voy a matar con pura filosofía ¿Entiendes que tú tienes bailes policía? Grábame que en el día de esa merenda cogía Grábame, te voy a explicar la verdad, que tengo estilo, hermano, tengo la creatividad Sufrir que no sirve, la creatividad Que te voy a matar una policía, miembro, detenida Yo lloro, hermano, en el día de hoy Tanto vida